¡Policía! Se cubrían con estas máscaras inspiradas en el videojuego Payday. Era una peligrosa banda de jóvenes entre 18 a 20 años, cuyo cabecilla, según la PDI, era él, Michael Jeremy Alexis Mateluna, quien cumplió la mayoría de edad hace poco. Pistola al cinto armamento de grueso calibre. Era parte de lo que ostentaba en redes sociales. La policía dice robaba solo por un tema de adrenalina, por diversión. Viene de una conocida familia narco. Problemas económicos no tenía. Esta es una de las andanzas de Mateluna con su banda. Eran especialistas en encerronas en Américo Vespucio. Este robo lo sufrió una pareja de amigas en febrero de este año. Fue una película de terror. Gracias a Dios no me dispararon. Podría estar muerta, pero ¿saben qué? No tengo miedo. No me da miedo. Tengo rabia, estoy enojada. A veces asaltaban a conductores de aplicaciones de transporte. Los llamaban a un punto estratégico y ahí llegaban ellos, armados. Los delitos investigados fueron de robo con intimidación y violencia que realizaban estos sujetos. Podíamos establecer la participación de ellos en seis delitos y que tenía un factor común en el desarrollo del delito, que era la máxima violencia que utilizaban ellos para cometer el ilícito. Claro, sumamente peligrosos. Hacían tour delictuales, pero siempre en la misma ruta. Américo Vespucio Norte. No es común entre ellos un grupo de sujetos jóvenes que cometían el delito. Lugares precisos en las comunas de Huechurada, Quilicura y Cudahuel, donde se cometían los robos. Tenían un modo particular. Huían con los autos y la mayoría de las veces los abandonaban. Intercambiaban especies robadas de los vehículos por alcohol y droga. Abastecían fiestas clandestinas en casas antiguas. Hubo un allanamiento en una que ocupaban como un lugar de acopio. Eran personas que vivían en un cité y participaban de fiestas clandestinas en el estado de emergencia. Y logrando y causar esta gran cantidad de alcohol que ellos vendían dentro del lugar donde vivían, que eran dos o tres cités de la comuna de Recoleta. ¡Policía! La banda fue desarticulada tras una investigación de varios meses. Seis detenidos en Lampa Recoleta con Chalí y Colina, incluido su líder, Michael Mateluna. Su perfil llamó particularmente la atención de la policía, que lo estimulaba a actuar así solo por divertirse. Tienen relación con situaciones de crianza familiar, de patrones que se han ido repitiendo en el tiempo, en donde hay un sobrepasar las normas de los demás, donde no hay un desarrollo moral adecuado que tenga que ver con el desarrollo de la empatía, el tomar conciencia del daño que provocan los demás. Tenían cuatro autos alta gama, todos estimados en cerca de 100 millones de pesos. Ahora tendrán que vérselas con la justicia, después de un largo tiempo haciendo pasar pésimos ratos a sus víctimas, amenazándolas con pistolas y enmascarados, inspirados siempre en este conocido videojuego. Gracias. Gracias. Gracias.